¡Muerte misteriosa y Star Trek Discovery hoy en Los Buenos Muchachos Radio! ¡Muerte misteriosa y Star Trek! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues bienvenidos a Los Buenos Muchachos Radio, un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Ya estoy de vuelta, aunque tengo un poco de tos. ¿Pero ya estás de salida o qué? Sí, 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 estoy bien. Nomás, si toso en algún momento, pues ofrezco disculpas adelantadas. Espero que no suceda. Traigo aquí mis dulces con propóleo para evitar cualquier... ¿Con petróleo? Ok. Con propóleo para evitar cualquier contratiempo. Muy bien. Bienvenidos. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentran en Twitter como arrobaoyefuentes. Yo soy Colve Santana y a mí me encuentran en Twitter como arroba colvesantana. El día de hoy Enrique está en una misión impostergable y ya es mi tercer programa sin tenerlo aquí, porque pues yo no estuve la semana pasada. Así es. Pero sí los escuché la semana pasada que hablaron de madre. ¡Madre! ¡Madre! Sí, y nos dijiste que Leftovers sí te gustó. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no te interesa Watchmen? ¿Por qué no me interesa Watchmen? Así recuperando lo de la semana pasada. Pues creo que ya fue. Ya fue. Creo que la oportunidad era como para que hicieran una serie de televisión antes de la película Zack Snyder y como ya existe un producto audiovisual que me parece que es de muy buena calidad a pesar de que el final es distinto y etcétera, me parece que está muy bien, me parece que es un producto en el que sí le echaron las ganas, que sí tiene buenas actuaciones, me parece que la representación de Rorschach es muy buena, por ejemplo, que era mi preocupación más grande cuando se hizo una adaptación. Entonces, no sé, digo, la veré, confío en Damon Lindelof, pero ya no tengo como... Por ahí alguien decía en nuestros comentarios en Facebook que seguramente iban a poner Rorschach negro y cosas así de... De políticamente correcto todo. De políticamente correcto, sí. Pues es probable, es probable. Sí, pues sí puede ser. Bueno, le mandamos un saludo a Enrique, a él lo pueden seguir en Twitter como arroba ya Enrique ya. Muchas gracias a la gente que hace posible que ustedes nos puedan escuchar en el 91.5 de FM. Gracias a Giovanni en los controles, a Valeria va a estar en los teléfonos el día de hoy. Márquenle a Valeria, los números son 3122-4200-3122-4266. Nosotros contestaremos el WhatsApp que es el 33-18-80-76-41. Gracias a nuestra productora estrella Karen Escamilla. Y gracias a Pepe que ahorita lo estamos viendo. Aquí está, saludos Pepe. Aquí está en la cabina. Está en la cabina con nosotros. Nos está poniendo la cámara para que nos puedan ver completamente en vivo. Estamos en Zona3.mx. Sí es. Y tenemos un estreno, bueno, dos estrenos. Uno de película y uno de serie de televisión. Que a veces no tenemos tiempo por muchas cosas de hablar tanto de televisión, pero en esta ocasión como somos súper fans de Star Trek, no tuvimos más remedio que meterlo en la parrilla. Sí, ¿qué tal si les decimos un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy? Sí, sabemos que el estreno más importante o a lo mejor el más significativo que va a llegar a más salas, pues va a ser Kingsman, el círculo dorado. No la vimos, pero si ustedes la vieron, díganos qué les pareció la película. Pero les vamos a hablar de una película que existe en cartelera, que también es nueva, que se llama Muerte Misteriosa. Sé que el título es espantoso. Como decía yo, como con Charles Bronson, ¿no? Así como de cine permanencia voluntaria. Sí, el título de Muerte Misteriosa es espantoso, pero ahorita que pasemos al segundo corte que les empiece a platicar esta película, de veras, de entrada ya se las recomiendo, va a durar poco en cartelera, es una película que lleva muy pocas salas y seguramente estará poco tiempo en cartelera, pero ya va con recomendación de una vez, ya platicaremos más adelante de ella. Vamos a hablar obviamente también de Star Trek Discovery, que se estrenó en Netflix. Vamos a hablar un poquito de la muerte de Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Ah, una cosa muy importante. Fíjense que la próxima semana que vamos a platicar de la película de Blade Runner 2049, pues va a ser un estreno importantísimo. Y de hecho, pues tenemos un especial que grabamos los buenos muchachos radio con nuestra amiga Letty y con nuestra amiga la señora muchacha. Y lo vamos a estrenar muy pronto. Es un especial sobre la película original. Así es, sobre, bueno, sobre el corte del 2007 de la película original. The Final Cut. Entonces, algunos de nosotros ya la habíamos visto, pero no todos en el grupo la habían visto. Sí. O no la recordaban como tan fresca. Entonces, estuvo interesante verla, verlo como en el contexto actual y todo lo que está pasando. Ese especial lo vamos a subir a nuestra página de YouTube, que si no lo sabían tenemos una. Nomás búsquenos en YouTube como buenos muchachos radio. No, radio no. No. Buenos muchachos. Los buenos muchachos. Sí. TV. Y, pues, ¿cuándo aparecerá este especial? Pues esta semana. ¿Esta semana? Sí. Búsquenlo y si no, de todas maneras. El un mes o martes. Lo vamos a promover en nuestro Facebook. El Facebook es facebook.com diagonal los buenos muchachos radio. Así es. ¿Qué más noticias tenemos? Pues nada que Scorsese y DiCaprio se van a unir una vez más. Ahora están trabajando en su nueva película, aunque en realidad están trabajando como en dos otros proyectos más. Pues, por lo pronto no están trabajando en el Joker. Ajá. Por lo pronto van a irse más bien por Teddy Roosevelt, que es otra figura chistosa. Sí, además. Interesante. Pues, pues, es una historia, el presidente, ¿fue presidente de estos años? No, es, bueno, es que hay otro Roosevelt, que es Franklin Delano Roosevelt. Ah, sí, entonces me estoy confundiendo. Otra de las noticias importantes, bueno, pues que James Cameron, ya saben, James Cameron, el director de Titanic y el director de Avatar, que va a sacar 23 nuevas películas de Avatar en dos años. Mentiras verdaderas. Ah, sí. Este, no, pero la nota importante es que dijo que él se va a encargar de una nueva trilogía de Terminator y que además va a volver a pedirle a Linda Hamilton que vuelva a hacer el papel de Sarah Connor. Pues ya se lo pidió y ya dijo que sí. Dijo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces Linda Hamilton ya confirmó que va a hacer nuevamente el papel de Sarah Connor, pero aquí lo chistoso es que va, digamos, desechar toda la basura que ha salido después de Terminator 2, o sea, la 3, la 4, la 5 y la serie de televisión de las crónicas de Sarah Connor, que va a ser una secuela directa de Terminator, la Terminator 6 va a ser una secuela directa de Terminator 2. Así es, pueden agarrar sus DVDs o Blu-rays de las otras y echarlos a la basura porque ya no cuentan. Ya no van a ser canon. Ya no importan. Sí, es como Alien Contra Depredador. Ya no cuentan. ¿Ya no cuentan? Sí, Alien y Depredador, esas películas que sacaron de... Pues no cuentan en la... Ah, en el canon. En el canon de Alien, ¿no? Ya, es verdad. Entonces, sí. Pues, no sé qué pensar de eso porque James Cameron se me hace que como muchos directores que tuvieron como un pináculo en su carrera ya va de bajada, ¿no? ¿Qué es lo último que ha hecho? Avatar. Avatar es lo último, ¿no? Es su última película y es del 2009. Y no es muy buena, francamente. Es decir... Danza con lobos, con pitufos, con pocajontas, en el espacio. O sea, es un espectáculo, sí. Es un show visual, sí. Uno de los mejores 3Ds que yo he visto, pues sí. De acuerdo. Pero no tiene una... Personalmente no me parece que tenga una propuesta fílmica de personaje buena o novedosa. Lo que tiene en los 80s. Es que incluso, por ejemplo, Terminator 2, que es básicamente un remake de Terminator 1. O sea, si tú lo ves como estructuralmente, acto por acto pasan como las mismas cosas, ¿no? Pero aún así era como... tenía un twist, tenía un giro diferente, tenía... Ahora era el muchacho en lugar de la madre y la madre se había convertido en esta... Pues mujer paranoica y guerrera, ¿no? Y aunque era estructuralmente igual, como los personajes le daban una vida totalmente diferente. No, el giro de Sarah Connor es muy interesante, ¿no? Ajá, sí. Que empieza como una chica fresona que es mesera en un restaurante, termina siendo una guerrera de cuidado. Sí, como Snake Plinskin, ¿no? O algo así. Y pues yo siento que Titanic, pues sí, es también padre, pero también Titanic es como un horizonte lejano en un barco, ¿no? Sí, es una historia de amor en un barco. Y no sé, o sea, no me emociona, la verdad, aunque sea James Cameron. Que no digamos barbaridades, Avatar vino a revolucionar el cine. Ajá, ok, que me digan cómo, ¿en los efectos especiales o en qué? Porque la verdad, en el guión yo creo que no ofrece nada que no hayamos visto ya. Sí, creo que está bien como para hacer rides en parques de diversiones, pero como película no se me hace que haya revolucionado nada. La persona que está diciendo que Avatar vino a revolucionar el cine, híjole, pues yo sí lo pondría en duda. Para mí revolucionar el cine lo hizo el ciudadano Kane, por ejemplo, incluso Matrix, cuando llegó Matrix revolucionó un poco. Claro, el señor de los anillos revolucionó el cine. O sea, creo que... Terminator 2 revolucionó un poco más, sobre todo también en efectos especiales. Sí, pues sí, digo, que quede claro que no quiere decir que no puedan ser disfrutables, aunque no sean clásicos. Nadie dice que sean malas tampoco. Ajá, sí, solo son como no tan buenas. O sea, no como los miles de millones de dólares que recaudó, pues... Pues sí. Pues sí, ¿no? Se puso bueno el debate, pero ya nos tenemos que ir a un corte. Pues que nos platique, que nos dé esos argumentos por WhatsApp y al rato los platicamos. Bueno, vámonos a un corte, gracias a la gente que ya está participando en WhatsApp, si quieren ustedes también participar. Escríbanos al 33 18 80 76 41, va de nuevo 33 18 80 76 41. O los teléfonos 3122-4200-3122-4266. Infórmate y decide. Zona 3 91.5 FM Sí, hola. ¿Qué será lo que estamos escuchando? No sé, suena como muy ecléctico. ¿Qué será, eh? Bienvenidos nuevamente a Los Buenos Muchachos Radio, un programa en el que no sabemos de música, pero sí. No te sé que cuando no hay Enrique, la música así explota. Sí, sí hace falta también Enrique para ese tipo de cosas. Oigan, pues estamos ya de regreso. Pero antes de hablarles de la película que está encartelada que se llama Muerte Misteriosa, pues como que ya se armó un debate interesante sobre si Avatar revolucionó el cine o no. Colby y yo decimos que evidentemente no, pero aquí también hay unas llamadas. Pues no tan evidente porque hay gente que dice que no. Bueno, sí, Avatar es una película genial, pero decir que revolucionó el cine, pues no, quizás solo en lo visual, porque ahí sí que es espectacular. El argumento es bueno, pero no le encuentro la solidez que se necesita para hacer toda una saga. Quizás alguna precuela estaría bien. Pues sí, es que es eso. A mí sí me hace básica. Como dicen en inglés, by the numbers, como siguiendo la formulita, que no es tan mal seguir la formulita, pero no ofrece nada más. Estoy pensando que igual estaría interesante hacer un programa especial sobre algunas películas o algunas escuelas que sí hayan revolucionado el cine según nuestra perspectiva. Porque ahorita en el corte estamos platicando, pues sí, no, la verdad es que no creemos que Avatar haya revolucionado el cine, pero por ejemplo, la Nouvelle Vague francesa, pues yo digo que sí, por ejemplo. O la escuela soviética del montaje con Einstein y con Siga Berto, pues evidentemente sí. Incluso, ¿saben qué? También Spielberg un poco cuando llegó con Tiburón y que se empezó a hacer estas películas como las blockbosteras. Sí, Tiburón es el primer blockbuster en la historia. Yo incluso diría que, por ejemplo, a mí no me encantan, pero Harry Potter en Hollywood abrió las puertas a las adaptaciones de novelas juveniles, que no existían como tanto antes. Entonces, pues sí, esas son revoluciones que crean un impacto cultural tan grande que tiene réplicas, ¿no? Con otros directores y productores. Entonces, sí. Y Avatar, pues no, digo, fuera de Avatar, ¿qué más ha sido como Avatar? A lo mejor lo que sí hizo fue poner de moda nuevamente el 3D, pero a mí no me parece que es asociado con una revolución. No, porque ya va de bajada otra vez. Ya van varios. Hay muchos cines en Estados Unidos que ya están quitando salas en 3D porque no tiene recaudación y... Salvo, personalmente, salvo Gravity, creo que no hay una película que yo diga, tiene que verse en 3D. Puede ser. Ahorita no se me ocurre alguna otra que haya visto que me haya impactado el 3D. Pero ¿sabes qué sí te impactó? ¿Qué me impactó? Muerte misteriosa. Sí me impactó. Oye, pero antes de hablar de muerte misteriosa, muchos saludos a César Domínguez porque ya me pidió que le mandara saludos vía Twitter. Saludos, César. César es uno de los radioescuchas más fieles que tenemos y escribe constantemente por Twitter. Te creemos mucho. Tuvo un accidente, entonces pues yo espero que César se recupere ya muy pronto. Si ya salió del hospital, pues que esté tranquilo, digamos, pues ya para que todo salga bien. Que descanse y que se recupere. Que estén muy bien. Bueno, oigan, pues fíjense que Guzzi Cinema nos invitó, o bueno, hizo una invitación a través de nuestro amigo Jorge Báez, arroba cuacarrajear, exconductor de este programa. Hicieron una invitación para ver esta película llamada Muerte misteriosa, pues para la que la gente siguiera donando por los sismos. Entonces, era como el pase de entrada para ver esta película. Entonces, pues qué bueno a la gente que fuimos a verla porque sí se juntó pues mucha donación para la gente necesitada. Muchos saludos a Jorge, obviamente también, y a la gente de Guzzi Cinema. Bueno, Muerte misteriosa es la película que yo voy a recomendar con mucho gusto. De verdad, estoy como muy emocionado porque puedo decir así, sin duda, que es una de las 10 mejores películas del año para mí. Ok. Al menos de las mejores que he visto. En el top 10. Sí, en el top 10, sin duda, cuando lo hagamos, yo creo que sí la voy a poner ahí. La historia es sobre una muchacha nativo americana. Es una película basada en hechos reales. Una muchacha nativo americana que la vemos correr. Ella está en la nieve corriendo, pero descalza y muere. Entonces, pues todo lo que la película trata es sobre tratar de descubrir qué pasó con ella. Porque el personaje que interpreta a Jeremy Renner es el de un rastreador. O sea, él está, digamos, en este pueblito que... ¿Como un ranger? Sí, más o menos. En este pueblito que únicamente tiene nieve y silencio, que es lo que dicen los personajes. Se la encuentra y entonces, pues, él tiene, digamos, una misión por saber qué es lo que pasó. Porque además la muchacha está herida de la cara, obviamente descalza. Y además es encontrar en un lugar como muy alejado del pueblo, varios kilómetros alejados del pueblo. Entonces, bueno, pues llega el FBI, llega esta agente llamada Jane Banner, que es interpretada por Elizabeth Olsen. Y le pide ayuda al personaje de Jeremy Renner, pues, para saber qué pasó, ¿no? Para esclarecer la razón. Sí, es un thriller. La premisa creo que es muy sencilla, muy básica. Pero de veras, me parece que estamos ante un thriller increíblemente sólido. Y con sólido me refiero a que no hay chapucerías, no hay este... Trucos baratos. Sí, no hay nada de trucos baratos. Es una historia muy, muy bien contada. Hay que decir, por ejemplo, que el director es Taylor Shedridan. Estaba revisando el IMDB, tiene otra película anterior. Yo pensé que esta era su ópera prima. Pero sí hay que decir que su tercer guión, él fue el guionista de Sicario. Y él fue el guionista de Hell or High Water, o Enemigo de Todos, como se le conocen. Porque son dos películas fantásticas. Para mí Hell or High Water debió haberse llevado mejor película el año pasado, sin duda. A mí me parece que son dos películas extraordinarias. Una es dirigida por Denis Villeneuve y la otra es dirigida por David McKenzie. Y esta, bueno, pues se lanzó él, además de escribirla, pues a... Además él va a dirigir la de... Soldado, ¿no? La de Soldado, creo que sí, que es la secuela de Sicario. Pues, a ver, se nota que no tiene una destreza como la que sí tiene Denis Villeneuve, por ejemplo. Pero, pero en cambio, hay de veras un guión muy bien armado. De veras, yo estaba muy sorprendido de cómo, aunque de repente al principio parece que está muy pausada la historia. En el momento en que llega el personaje de Elizabeth Olsen, la película cambia radicalmente. Porque ella, pues está muy involucrada con esto. Porque además es la única mujer, digamos, que está en el pueblo. Y, por ejemplo, hay una escena muy fuerte en la que ella le pide al forense que anote que la chica murió asesinada. ¿No? Y el forense le dice, no puedo hacer eso. ¿Por qué no sabemos o qué? Es que ella no murió asesinada, ella murió por el frío. Ah, ok. Entonces, a ella le entra un conflicto muy fuerte porque si el forense no anota eso, ella no puede pedir ayuda. Exacto, se acaba el caso, sí. Ajá, se acaba el caso. Entonces, hay un conflicto ahí ya muy fuerte. No es spoiler, digo, esto sucede dentro del primer acto. Pero nomás para que entiendan por qué la película está tan bien armada. O sea, hay conflictos. Hay una premura, hay una urgencia. Sí, hay una premura justificada y el personaje de Jeremy Renner me parece que es la mejor actuación que yo he visto de él. ¡Wow! ¡Qué padre! Hay algo que yo recuerdo mucho que tú dices, por ejemplo, de estos grandes actores que comunican tanto con los ojos, como Tom Hardy, por ejemplo. Aquí en esta película creo que Jeremy Renner muestra muchísimo dolor con los ojos y esta necesidad imperiosa de encontrar al asesino o asesinos o asesina o asesinas, que es muy notable. Me se me enchina la piel, tengo ganas de verla. Pues es que está buenísima, me encantó. Y otra cosa también que quiero decirles es, por ejemplo, un thriller, me parece que es un thriller tipo el silencio de los inocentes en cuanto a calidad y a lo mejor no tanto como en cuanto a historia. Que sí, me gusta mucho cómo está resuelto. Yo temía un poco que el final se fuera a desinflar, pero no. Pero no. Los últimos 20 minutos son espeluznantemente buenos. Pues es que me parece que Sheridan, lo que dices, tienes este talento, pues tiene el oficio de escritor. Sí, sí, sí. Obviamente alguien que llega a esos niveles tuvo que haber sabido el ABC de cómo hacer una historia llamativa y que envuelva y que cumplan al final, ¿no? Sí, este, Taylor Sheridan de veras es un nombre que sí hay que grabarnos, sobre todo a los que nos gusta mucho el cine. Él, él, este, él empezó como actor. Él apareció en muchos programas, en un solo episodio de muchos programas, aunque tenía un papel recurrente en la serie de Sons of Anarchy, que yo no he visto, pero ya revisándole en el internet, pues me di cuenta que tiene un personaje recurrente ahí. Y de veras, de veras, de veras, le recomiendo muchísimo la película. No se van a decepcionar, de veras. Fíjate, se me hace interesante una cosa que me mencionas, de que él no tiene a lo mejor el brillo que tiene Denis Villeneuve, que creo que tú y yo estamos de acuerdo en que es uno de los mejores directores actualmente, ¿no? Sí, pero es uno de esos argumentos que yo siempre doy, donde digo, si tu historia es sólida, levanta tu película. Sí. Y la levanta, casi siempre, no siempre, pero la levanta a pesar de la dirección, o a pesar de las actuaciones, o a pesar de los efectos. O sea, si la narrativa, o sea, la narrativa es cuando aplanas terreno. Sí. Cuando construir un edificio, ¿no? Entonces, si esa narrativa tiene la fuerza, que creo que Ed Sheeran tiene, Taylor Sheeran tiene este, este oficio de escritor. O sea, pues sí, o sea, a lo mejor no tendrá lo que tiene Denis Villeneuve, pero lo puede aprender. Sí, sí, eso se nota que sí aprendió a lo mejor yendo a los rodajes, tanto de Sicario como de Enemigo de Todos, porque además hay una cosa que tienen los, por ejemplo, los thrillers, pues no tienen momentos emotivos que digamos, tienen momentos a lo mejor emocionantes o incluso de suspenso, pero esta tiene por lo menos dos momentos súper emotivos que no suenan chapuceros para nada. Bien ganados. Que incluso, a ver, con la gente con la que yo iba, a mi izquierda y a mi derecha estaban llorando. Wow. O sea, le salieron las lagrimitas del discurso que da uno de los personajes. Entonces, me parece que sí es una película muy completa, que sí, ay, nos tenemos que ir al corte casi, que sí de veras recomiendo y de calificación, pues no es perfecta, obviamente, pero yo creo que un 4.5 sí lo tiene muy bien ganado. Pues está muy bien un 4.5. Sí. Muy, muy bien. Recuerden, la película se llama Muerte Misteriosa, es un título horrible, el título original es Wind River, que es como, como viento de río o río de viento. Ajá. Este, es un título muy clásico. Suena una mezcla de la chica desconocida con Expedientes Secretos X. No, 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 no tiene nada de ciencia ficción. No, digo, por el FBI. Ah, ya, ah, bueno, pues sí, un poco sí. ¿No? Eh, es una gran, gran película, la verdad, se las recomiendo, si ya la vieron, por favor, díganos qué les pareció. Y como dijimos, no hemos visto Kingsman, el círculo dorado, que sí queremos ver. Sí. Pero, y creo que seguro decir que va a estar más tiempo esa en cartelera. Sí. Entonces, a lo mejor yo apostaría por ver Muerte Misteriosa este fin de semana y a lo mejor en la siguiente. Mi labor de estos últimos 10 minutos es convencerlos de que vayan a verla, si no elco entra en boleto para alguna otra. O de veras, porque se den la chance de ver algo, pues algo diferente, algo, es un thriller muy bien armado, con actores sólidos. Sí, no se esperan a que estén golden. Con ojo de halcón y con la bruja escarlata. Sí. Está interesante. Y bueno, pues vámonos a un corte, ahorita regresamos para hablar de más noticias. Escríbanos al 31, perdón, al 33 18 80 76 41 o por teléfono al 31 22 42 00, 31 22 42 66. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Seguimos escuchando The Patchmode, ¿por qué sí? Pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué sí? ¿por qué sí? Bueno, bienvenidos nuevamente a los buenos muchachos radio. Estamos en nuestro tercer bloque. Iba a ser nuestro tercer colbe. Nuestro tercer bloque. Comuníquense con nosotros. Gracias a la gente que está participando y que nos está dando recomendaciones, porque, pues bueno, nomás vamos a hablar de esta película en cartelera. Nuestros números son en el WhatsApp 33 18 80 76 41 y por teléfono al 31 22 42 00, 31 22 42 66. Ya tenemos la llamada de Leo Bledo, por ejemplo, que vamos a leer en un momento más. Muchas gracias a Juan Rodríguez, que por ejemplo nos dice que esta semana él vio El Aprendiz. Es una película que está en la sala de arte. De conocido cine. Ajá, de conocido, de conocidas salas. Ya saben que están únicamente en la ruta Vallarta. Dice que le pareció buena cada historia de un joven carcelero que desea saber detalles de la muerte de su padre. Y no sé si sigo leyendo, me suelte por ahí un spoiler. Entonces, pues la recomienda Juan. Ella, pues yo creo que todo lo que está en sala de arte, por lo menos vale la pena leer la sinopsis de lo que haya. Porque sí es interesante que aunque haya películas francesas de comedia tonta, pues ya es un cine de otra latitud, que ya es de entrada diferente. Sí, al menos si tienen amigos muy muy snubs, pueden decirle, no es cierto, yo vi una película de comedia francesa y era súper estúpida. Ajá, ajá. Ya con eso se pueden defender. Porque está en la sala de arte. Sí. Bueno, a ver, ¿leemos la llamada de Leo? Sí, nos dice Leo Bledo que qué opinamos de las películas Easy Rider del 69 y El Abogado del Diablo del 97. Fíjate que Easy Rider sí es de esas películas de súper culto. En México se le conoce como Busco Mi Destino. Es una película protagonizada por Henry Fonda, por Dennis Hopper, si no me equivoco. Y aparece un jovencísimo Jack Nicholson en esa película. La historia de dos bikers que van recorriendo Estados Unidos. Uno de ellos se llama El Capitán América, de hecho. Qué padre. Aunque no tiene ninguna... No tiene suero del super soldado. Sí, no tiene ni escudo ni nada así. Sí, y fue una película que sí, digamos, causó polémica en el momento de su estreno. Estamos hablando de finales de los 60 en Estados Unidos. Por, pues, digamos que porque ellos se drogaban. Llevaban, digamos, una vida más licenciosa. Pero que también abrió brecha, digamos, a las películas de los 70 en Estados Unidos. Que esas me parece que, por ejemplo, sí revolucionaron un poco el cine. Que abrió camino, por ejemplo, pues a los grandes directores como Francis Ford Coppola, como Scorsese, como Spielberg, como Brian De Palma. Incluso, pues, cubre cuando dirigió también La Naranja Mecánica dos años después. Claro, tiene algo de eso. O sea, películas como muy rudas, muy... Sí, que no se guardaban nada. Ajá, sí, sí, sí. Y esa película me parece que sí es de las importantes para ver. Y Abogado del Diablo, pues, bueno, pues es la historia de un abogado que tiene mucha sed de éxito. ¿Se habla de Charlize Theron, verdad? Sí, 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 jovencísima. Es una película de hace 20 años, es del 97. Con Keanu Reeves, con Charlize Theron y obviamente con Al Pacino. Al Pacino, sí. Al Pacino en el papel del diablo, que lo seduce. Que le ayuda, digamos, de alguna manera a ganar más casos y eso lo hace una persona mucho más obsesiva. Buena, ¿no? Pues sí, sí, en términos de moralinos, ¿no? O sea, creo que cumple su... Su tesis de bien y mal, que dónde se acaba el poder. Que aparte es algo que resuena mucho en Estados Unidos a partir de los 80, ¿no? O sea, toda esta sed de poder, sed de cosas, cosas materiales, ¿no? Que poesía... Digo, no le pongo ningún juicio. Yo tengo mi propia opinión, pero no la estoy dando en este sentido. Sino decir, es algo que definitivamente he dirigido a Estados Unidos desde los 80 hasta nuestros tiempos. Entonces, se me hace que está bien. Válida película. Y también tiene un ejercicio interesante el día de hoy nuestro amigo Leo Obledo. Nos dice que hoy es cumpleaños de Mónica Bellucci. Cumple 53 años. Y con qué cinco directores nos gustaría verla. Pues yo de entrada te diría que me gustaría que trabajara con David Lynch. Porque en el capítulo 14 de Twin Peaks, de la tercera temporada, tiene una aparición especial como ella misma. Es una secuencia fantástica porque el personaje de David Lynch va contando que se encuentra a Mónica Bellucci en un sueño. Ah, qué padre. Y eso es, digamos, como una pista para tratar de entender el final de Twin Peaks, ¿no? Entonces, me gustaría que si David Lynch se dedica a hacer una película próximamente, pues que fuera una de las actrices que escogiera. Yo con los Coen. A mí me encantan los Coen y creo que sería un... Me imagino, no sé, pero me imagino que le gustaría como Femme Fatale. Sí. Pero diferente a como la vamos a... Como Catherine Zeta-Jones a lo mejor. Ajá, sí. Que ya la utilizaron también. Sí, me gustaría con los Coen en general. Los Coen me gustan mucho. Pues obviamente con Villeneuve. Claro. Sí, los de cajón, ¿no? Sí, los de cajón. Con Nolan, o sea, sí, los que siempre hacen cosas chidas. Pues sí, pues... Con Michael Bay. Ay, bueno. Te voy a decir, y lo estoy diciendo en serio, te voy a decir por qué. A ver. Porque Anthony Hopkins fue muy divertido en la película de Transformers. Bueno, sí es cierto, pero... O sea, la película sería horrible. Estoy totalmente seguro. A ver, pero yo te diría, ¿valdría la pena ver Transformers 5 únicamente por el gran papel que tiene? Ah, bueno, entonces... No, pero... Pues eso es lo que yo digo. No, está bien, pero si por alguna razón del destino, como fue en esta ocasión, tuviera que verla y sale Mónica Bellucci, creo que me divertiría si hace algo muy fuera de lo que estamos acostumbrados a verla, que es lo que hizo Anthony Hopkins. Pues sí, pues sí. Digo, no me gusta Michael Bay, no creo que sus películas sean buenas, pero en el afán de hacer algo diferente, pues sí, pondría a Mónica Bellucci con Michael Bay. Cine de autor con Michael Bay. Sí, cine de autor. Oigan, bueno, antes de entrar en Star Trek Discovery, ¿qué opinan de las películas de John Wick? Ah, pues fíjate que John Wick es un caso bien padre, porque cuando fuimos a ver Colby y yo la película de Atómica, bueno, una de las cosas que creo que sí mencionamos fue que nos había parecido que Atómica era como una película como muy rebuscada, o sea, era innecesariamente compleja, y nos remitíamos a John Wick porque además el director de Atómica pues fue uno de los directores de la primera película de John Wick, y John Wick pues es fantástico porque la premisa la puedes decir en dos segundos, es la historia de un tipo que se venga porque le matan al perro. Fin. Fin, ¿no? Sí. Es así de hermoso poder hacer una película tan simple y tan buena. Claro. A mí me gustan muchísimo las películas de John Wick porque son muy divertidas, hay humor negro. No se toman en serio nada. No se toman en serio nada y además las acciones de acción son bastante buenas. Y no son, o sea, me gusta porque además no son de grandes efectos especiales o de que vuelen o que exploten, o sea, son como muy estrechas, ¿sabes? La acción es muy estrecha. Y están padres, sí, me gustan mucho. Me gusta más la primera, pero están padres. Bueno, el señor Velázquez nos dice, saludos, saludos señor Velázquez. ¿Qué tal el origen de DiCaprio? Gracias. ¿El origen de DiCaprio o la película El origen de Christopher Nolan con...? Creo que se refiere a la de Nolan, ¿no? Sí, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo. De hecho, es de las pocas películas en las que sí salí temblando de emoción cuando la vi. Sí, a mí también, pues una de mis favoritas. Creo que Nolan solo Interstellar no me ha gustado. Entonces, sí, sí, una gran, gran película. ¿Qué más? Sí, John Wick, sí. Le pusieron John Wick. Bueno, Star Trek Discovery, la nueva serie, que es la sexta, si no me equivoco. Ah, no sé, no llevo la cuenta. Pues mira, está la original, está la nueva generación, está Voyager, está Deep Space Nine, está Enterprise. Pues sí, esta serie es la sexta. Ok. Discovery, la nueva serie de Star Trek, que se vio envuelta en muchas broncas para poder arrancar, pero finalmente ya vio la luz el domingo pasado en Estados Unidos. En Netflix se va a estar transmitiendo cada lunes, los dos primeros episodios ya se pueden ver. Y como somos fans y ñoños de Star Trek, y aprovechando que no va a estar Enrique, pues vamos a hablar en los próximos dos minutos, que nos tenemos que ir en cortes, vamos a hablar de Star Trek Discovery. Pues cuenta la historia de una tripulación de, ¿cómo se llama la nave? Tiene un nombre chino. Ah, Shang Yong. Shang Yong, algo así. Es 10 años antes de la serie original, es decir, el Capitán Kirk tiene 10 años menos, imagínense lo de 10 años, o de qué será, 20 años, no sé. Pero es 10 años antes de Spock, Kirk, McCoy. Y cuenta el piloto, el primer contacto en 100 años, si no me equivoco, entre la federación, que es toda esta comunidad de razas extraterrestres, que incluye, bueno, de razas interespaciales, que incluye los terrícolas, y los Klingon. Los Klingon. Que tienen, pues ahí un poco de, de, de costumbres violentas. La gente que nunca ha visto nada de Star Trek, no son como tan fans, los Klingon son como los más grandes enemigos de todos los extraterrestres que hay en el universo de Star Trek, pues los Klingon son como, como el Joker de Batman, digamos. Ajá. Sí, y al no tener como la experiencia de qué hacer en esta situación, un personaje que se llama Michael, que es una chica, que estudió con, una chica humana que estudió en Vulcano, y cuyos, cuyos padres murieron a manos de los Klingon, pues siente esta necesidad de poner en alerta a toda la federación, nadie le hace caso, y termina como, pues véanlo, ¿no? O sea, el piloto es básicamente el conflicto entre esos dos, y hasta ahí es el piloto. O sea, este es decir, es lo que pone en marcha la serie, no sabemos hasta dónde va a terminar, es decir, la temporada, cuál es el arco, ¿no? Cuál va a ser realmente la historia, pero esto es lo que detona como toda la, la, la serie. Seguimos platicando un poquito después del corte. Sí, buena idea. Porque vale la pena. Sí, sí vale la pena. Además, mucha gente está participando. Gracias, síganos escribiendo al 33 18 80 76 41, números telefónicos 31 22 42 00, 31 22 42 66. Regresamos con Star Trek, con llamadas y con varias cosas más. Sí. Decide y actúa. Zona 3 91.5 FM Estamos de vuelta en Buenos Muchachos Radio. Estamos escuchando, yo creo que algunos de ustedes lo identificaron, es el opening de Cowboy Vivo. ¿Qué es eso? Cowboy Vivo es una serie de 1996, serie japonesa, animada, sobre unos cazarrecompensas en el espacio. Entonces es ciencia ficción, no fantasiosa, es como ciencia ficción más tipo... Seria. Ajá. Más tipo Blade Runner. Más tipo Blade Runner un poco, sí. Y pues es una serie que pues ya tiene mucho tiempo, pero la tenemos a colación, porque el director, Shinjiro Watanabe, dirigió un corto basado en Blade Runner. Sí. Que es previo a la película de The Nivel Nuf. Sí. ¿Tú lo viste? Yo lo vi, pero la verdad es que lo tengo que volver a ver. Es el más largo de estos tres cortos que se hicieron como forma de precuelas, Blade Runner 2049. Dos de ellos están dirigidos por Luke Scott, hijo de Ridley Scott. Uno es protagonizado por Jared Leto y el otro es protagonizado por Dave Bautista, los dos aparecen en la película. Y este animado pues sigue la historia de un, pues también un replicante que está buscando a una chica. Y no sé, no sé si quiero hablar más de él porque sí está muy padre. Yo, por ejemplo, que no conozco mucho el trabajo de Watanabe, me pareció visualmente increíble, muy, muy padre. Y además tiene la participación de Edward James Olmos, regresa como Gaff. Gaff. Los que vieron Blade Runner, pues saben a quién me refiero. Así es. Y él presta la voz y pues el personaje se parece muchísimo también a Gaff, ¿no? Y pues es Gaff, pues, obviamente. Oigan, aprovechando que estamos hablando de Blade Runner, que sepan que hace unos, pues qué sé, unas semanas, Colve, Enrique, pues yo, hablamos sobre la película original, sobre el Final Cut, que es como el último corte, el que se hizo hace 10 años, sobre Blade Runner. A ver, invitamos a Lady Corrales, invitamos a la señora muchacha, Carolina, que le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Así es. Saludos. Nos juntamos los cinco, vimos la película e hicimos un programa especial, un videíto, que vamos a subir esta semana, pues porque ya el viernes es el estreno de la secuela de Blade Runner 2049, que he leído increíble, increíble con los críticos. Yo espero que esté muy buena. Yo también espero que esté muy buena y platicaremos de ella la próxima semana. Ojalá. Sí. Luego, cuando espero que algo esté muy bueno, me pongo doblemente crítico. Pues le ha ido muy bien en Rotten Tomatoes, que bueno, yo digo, pues que eso no importa. No, pero. No importa porque al final de cuentas, pues la vemos y cada quien decide que le pareció la película. Pero, pues eso, que le ha ido bastante bien con objetivos como Obra Maestra y Villeneuve lo hizo y bueno. Ah, hipergoles. Ya, ya, esas hipergoles ya las diremos nosotros la próxima semana. De nivel, no, creo que son de los mejores directores. No tengo ninguna duda en que hizo un gran trabajo. Yo también. Quiero ver qué tan grande es. Visualmente se ve, pues ya hay. El que no se me hizo un tan gran trabajo fue Star Trek Discovery. Ah, a ver, sí, a ver, cuéntanos, ¿qué te pareció Star Trek Discovery? Y yo ahí comento también que yo también la vi. Ajá, pues me gustó, en parte como fan me gustó de Star Trek, como sí. Sí, pero sentí que el piloto se inclinó mucho hacia lo militar y una cosa que me molestó en particular es que este personaje de Michael, que además se supone que estudió en Vulcano y Vulcano, para quienes no son fan de la serie, Vulcano, la raza Vulcana es estrictamente lógica. Siempre es. Cero emociones. Cero emociones. Están prohibidas. Y me parece que actúa de forma muy irracional, poniéndose en peligro a ella y poniendo en peligro a su tripulación, lo cual me molesta desde dos frentes. Uno es que es la forma fácil de crear tensión en el equipo. Ajá. Creo que es como artificial y lo hemos visto en un montón de, en historias de exploración de barcos y cosas así, ¿no? Y la otra es que, pues no, creo que en una agencia espacial o en la federación no ocurriría esto y no ocurría en Star Trek la serie original, es decir, había desacuerdos, sí, pero nunca veías a Kirk actuando impulsivamente, nunca veías a McCoy dándole un puñetazo a Spock porque le caía mal o cosas así. Pues sí. Era, siempre había discusiones pero usando hechos y no conjeturas para tomar decisiones y aquí siento que el personaje está totalmente basándose, sus acciones en ideologías y en preceptos y nada en hechos, ¿no? Entonces, al final le sale, pero no por las razones correctas, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que ciertamente es una manera un poco burda de crear tensión, pero no por eso creo que es menos, no que sea menos valida, pero me parece que los dos capítulos son muy entretenidos, son, pues sí, como muy, muy, muy divertidos, muy, pero que además tienen como, como esta rapidez narrativa o estos artilugios de los cuales se, se valió J.J Abrams para hacer sus películas de Star Trek, por ejemplo, ¿no? Que le quitan un poco como la parte como de diálogos o de exploración, pues al final de cuentas ellos son exploradores y le tunden más como a la acción, ¿no? A las peleas, cosas que siempre ves en un episodio clásico de Star Trek, pero, pero no era lo más importante. Era, era un producto derivado de la exploración. Y eso era lo bonito de Star Trek. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que, que creo que lo aterrizó bien, yo tenía miedo de que esta serie se fuera mucho a meter con Calzador la diversidad, porque la Capitana es asiática, Michael es afroamericana o negra, por ahí hacen unos comentarios que a lo mejor yo muy metido en mis asuntos, pero siento que los Klingons se refieren a ellos como se referiría a alguien al Islam, por ejemplo. Como no confundas raza con cultura, ¿no? O cosas así. Pero, no, o sea, no sentí que estuviera tan metida en la agenda política. No está forzado, ¿no? No, no lo sentí. Y eso me dio gusto. Es que eso siempre ha sido un, un, algo muy especial de Star Trek, ¿no? Desde la primera, o sea, tener a Uhura, que era una mujer negra, tener a Zulu, que era un, eh, un hombre japonés, asiático. Y a este ruso, ¿cómo se llama? Chekov. Ah, Chekov, bueno, él no era, él no era ruso, pues, pero. No, pero el personaje. Pero el personaje sí. Que, y era una serie que estuvo en la Guerra Fría, ¿no? O sea, se estrenó durante la Guerra Fría. Sí. Sí, siempre ha sido liberal y progresista, pero nunca ha sido como con Calzador, y eso, se me hace que sí se respeta en esta serie. Sí, sí, está, está bien, pues, le, este, le daremos oportunidad a la, a la serie. ¿Tú la quieres seguir viendo? Sí, sí, la, sí la quiero seguir viendo. Yo también. Pues, el próximo lunes sale el tercer episodio, en el que entiendo ya saldrá el Capitán Lorca, del cual, pues, ya se había anunciado que era el Capitán de la nave. El Capitán, Capitán. Porque además ni siquiera ha salido la Discovery, la nave Discovery. Exacto. Entonces, según entiendo, el Capitán Lorca será el Capitán de la, de la Discovery, pero seguiremos. Que es Jason Isaacs. Ajá, Jason Isaacs, el, el papá de Draco Malfoy. Sí. El Harry Potter. Sí. A ver, pues, nos quedan pocos minutos para las noticias. Muchas, muchas gracias a la gente que, que ha estado participando, pues, con comentarios. Mucha gente quiere saber que cuándo sale John Wick 3, pues, no sabemos. No sabemos, porque todavía no la escribimos. Sí. Pero ya mero. Pues, todavía no la empiezan a filmar. Sí. Pero yo creo que, además, bueno, la, la segunda película, pues, quedó en un cliffhanger. Ajá. Sí. Entonces, pues, sí, esperamos, esperamos con ansia. Hablando de G.J. Abrams, se anunció que va a producir un remake de Your Name. Ajá. Está, también haciendo el hilo con anime. Esta película que salió hace dos años, o hace un año. No, el año pasado. El año pasado. No, de hecho, salió, bueno. Salió el año pasado y se estrenó aquí. Ajá, aquí este año se estrenó. Y que a ti te gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho. ¿Qué expectativas tienes de un remake americano? Bueno, no sé. Le daré el beneficio de la duda a J. Abrams, porque sí me cae bien. ¿Sí? ¿Recomendarías ver la primera antes de ver el remake? Sí, la película Your Name, pues, sí, sí, claro. Sí, es muy buena. Sí les conté que, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que no, es una película como muy actual, como que los protagonistas utilizan mucho los smartphones, por ejemplo, las computadoras, la tecnología. Muy millennial. Sí, muy millennial. Es una película muy millennial, la música es muy millennial, por ejemplo. Pues sí está. Pues a ver qué tal, a ver qué tal. Porque esa de Death Note como que no le fue tan bien, ¿verdad? Le fue muy mal. Fue un remake de anime. Yo ni la quise vivir, pero le fue muy mal. Sí, le fue muy mal. Y la otra, digo, yo leí el manga, que no me encantó, pero al hacer el libro, al original le va muy bien. Le gusta mucho a la gente de Death Note. Y sí tiene sus cosas buenas. Sí. Que yo sea piqui es otra cosa. Oigan, ya no nos va a dar tiempo porque yo sí quería echarme un rollito sobre la muerte de Hugh Hefner, de un personaje muy polémico, el fundador de Playboy, murió a los 91 años. Y quería también echarme un rollito porque también vi que, por ejemplo, Enrique estuvo comentando en algunos de los posts que pusimos sobre Hugh Hefner de leer el perfil que hizo Gay Talés en La Mujer de su Prójimo sobre Hugh Hefner, que es muy interesante. Yo sé que a lo mejor, pues mucha gente lo va a detestar porque… O encasillar. O encasillar a lo mejor, pero si se dan la chance de buscar ese libro, La Mujer de tu Prójimo de Gay Talés, hay una parte… el libro no es sobre Hugh Hefner, es más bien un estudio que hizo Gay Talés de 10 años de cómo los estadounidenses consumen el sexo, entonces él es uno de los principales, pues, pero no es… Yo no conozco mucho el trabajo de Hugh Hefner, pero sí he leído mucho de gente que agradece mucho su impacto porque sí fue como una liberación sexual y hay muchas cosas que a lo mejor yo no pudiera estar no de acuerdo con él, pero en otras sí, como decir, bueno, el sexo es parte de la vida, ya no sé por qué se le tiene que poner una tapadera, ¿no? Y creo que es algo que estandarizó y naturalizó y no le veo yo ningún problema, ¿no? Sí, pues yo quería decir más bien que lo importante era como la lucha que él hizo por la libertad de expresión, ya nos va a dar tiempo para echarnos el rollito, lo mejor, pues, después. Tal vez después, sí. Ya nos tenemos que irnos, cada menos de un minuto, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, esperemos que la próxima semana que hablemos de Blade Runner sí estemos todos, porque me parece que sí es un evento importantísimo en materia cinematográfica, pues yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arrobaoyefuentes. Yo soy Coles Santana y estoy en Twitter como arrobacolvesantana. Muchas gracias a Giovanni, gracias a Karen, gracias a Valeria, gracias a Pepe, saludos a Enrique, síganlo, él está como ya, Enrique ya, en Twitter, coman rico, pues nosotros tenemos que comer. Inviertanse. Vayan a ver Muerte Misteriosa, de veras, y la próxima semana me dicen qué les pareció. Sí, yo planeé ir a verla, tal vez hoy. Y atentos a nuestro especial de Blade Runner. Bye, bye.